Se está realizando todos los operativos necesarios por parte de las autoridades en el norte y occidente del país. Aquí lo que se pretende es dar en un corto tiempo con el paradero de estas dos jóvenes, la Miss Honduras Mundo y de su hermana quienes desaparecieron desde el jueves en horas de la tarde hasta el momento y según lo que se nos ha indicado pues hay cuatro personas detenidas. Entre ellas está aparentemente el novio de Sofía según lo que se nos ha indicado por parte de las autoridades de Fusina en la zona noroccidental del país. Sin embargo pues aquí lo que se pretende es que haya una operación y que tanto la Policía Nacional como también los miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y la Policía Militar que están trabajando fuertemente den con el paradero de estas dos jóvenes que se encuentran desaparecidas desde el pasado jueves. Hay que indicar algo muy claro en este caso, es que las dos asistieron a una fiesta y según versiones que ha dado ya conocer la madre de las jóvenes es que se suscitó aparentemente se suscitó una balacera en esta fiesta, el cumpleaños del hermano de Sofía, del novio de Sofía perdón y que una de ellas resultó herida. Todas estas cosas, estos rumores que vienen desde Santa Bárbara están siendo investigadas por parte de las autoridades policiales aquí en la zona noroccidental del país con estos operativos que se han montado por parte de la autoridad, en este caso Fusina, Policía Militar y Policía Nacional. En estos momentos el subteniente Cuello pues sigue recabando más información hacia el occidente del país por los operativos que se han realizado esta mañana en la zona occidental, especialmente en el departamento de Santa Bárbara para determinar cuáles son los últimos avances que se tienen en las investigaciones para dar con el paradero de estas dos jóvenes en el occidente del país. Pero sí podemos indicar, Rómulo, Rosendo y también Saray, que hasta el momento pues hay varias personas detenidas para investigación, para investigación, reiteramos, detenidas para investigación y que aquí lo que se trata pues es dar con el paradero de estas dos jóvenes.